No, no puedo comprender Por qué el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió La ola de repente se evapora Se me escurrió dentro de la piel Y fue mucho más allá Rebasando mis linteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor no sabe más Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón No llores más Que el camino aún es largo para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Que la vida espera ya Porque la vida es el amor Seguirás latiendo hoy Arrancándome la pena Arrancándome la pena Yo lo tuve entre mis manos Yo lo tuve entre mis manos Y dormía entre sus brazos Lo tuve entre mis manos Y seguirás latiendo Y seguirás latiendo Lo tuve entre mis manos Y seguirás latiendo Y seguirás latiendo El amor Gracias.